En la U Así es, continuamos con el sector en la U El día de hoy tenemos un invitado que nos va a presentar la tercera edición del libro AINI En enfoque étnico y moral Para esto tenemos como invitado acá presente a Jaime Vargas Que es el autor del libro AINI Le vamos a dar la bienvenida para que nos pueda hablar acerca del tema ¿Cómo están? Bienvenida, pase por favor Vamos a hablar un poco acerca del tema Un asentito, por favor, pase por ahí Bienvenido al programa Somos tu revista En esta presentación de su tercera versión, ahí tenemos, ¿verdad? Sí, tenemos en primer lugar muchos saludos a los televidentes Prácticamente la televisión universitaria cubre el alto Y es una de las primeras Y bueno, una de las primeras en lo académico también Tenemos aquí la edición de AINI Este libro es uno de los primeros también que yo lo he sacado Y es famoso, ¿no? Y muchos me han solicitado de que lo reedite Y lo estamos Lo hemos mejorado Obviamente con el apoyo de muchos intelectuales Y quiero agradecer también al licenciado Hugo Flores Que dio, por ejemplo, la presentación para el libro de Actuar Bueno, pues muchas gracias por la invitación Muy bien En esta edición ¿Qué es lo que quieres reflejar a través del libro a la población? Exacto El tema de AINI son valores Los valores desde la ciudad Objetos de valor Solo que antes no se llevaba trago Ahora sí le va Simplemente era una cosita o algo para arte Era más comida, más enseres, por ejemplo Animalitos, ¿no? Y finalmente la construcción de la casa La construcción de la casa era compartida por las familias Tanto del varón como de la mujer Entonces son valores que hay que seguir cultivando Eso es lo que el libro da mensaje en el fondo Y no simplemente es el AINI Tenemos el huaki, el, digamos, la llanapa, etcétera O sea, es un, más o menos un pequeño compendio de lo que son valores andinos Los valores andinos que antiguamente lo teníamos Ahora me dicen, no se pierde mucho lo que son los valores Antiguamente lo que nuestros abuelos y nuestras abuelas nos enseñaban Están reflejadas en este libro Algo muy importante que se me tocaba El punto que es el AINI Que ahora sí se ve mayormente en fiestas, más que todo lo vemos Yo te doy unas bebidas y tú me devuelves Es algo así, pero en comidas, me dicen Exacto, el tema, por ejemplo El AINI se ha distorsionado Por ejemplo, el padre Albo Ha escrito mucho de nuestra cultura Él dice que el AINI es Que te dan una cajita de cerveza Y tienes que devolver vos O sea, yo recibo una cajita y tengo que devolver con una botellita más Bueno, ese es un, digamos, un decir No es tanto así O sea, no Al menos el AINI no está obligado muchas veces Muchas veces terceras personas tienen que devolver Es decir, no debo entender Por ejemplo, yo no puedo devolvernos Digamos, si tengo alguna de estas Mis hijos tienen que devolvernos Es un, digamos, compromiso familiar Que muy bien nuestros antepasados Nuestros abuelos, abuelas, aymaras, quechus Hacían estas relaciones en nuestras tiendas Y eso es lo que estos valores han mantenido en nuestra cultura Y creo que hay que seguir con esa línea De relación, de ayuda mutua Si no nos ayudamos, ¿qué hacemos? ¿Solito haremos algo? Es imposible No tenemos que ayudarnos todos Y eso es el mensaje actual El mensaje, digamos, de los científicos Va a salvar a la humanidad La reciprocidad, la ayuda mutua Porque si nos aislamos individualmente Nos cosificamos, digamos, personas nomás Simplemente valorando la chiqueza, la chiqueza Creo que no tiene mucho sentido ¿El libro para qué personas, de qué cierta edad Está especialmente dedicado? Está dedicado para la reflexión, digamos, en valores Como puede ser en literatura, en filosofía Generalmente en filosofía son los valores Se llama la axiología, por ejemplo Los valores se estudian, se analizan Y fundamentalmente está entrando, digamos, en los colegios En el tema de la cosmos y pensamiento O sea, un poco filosofía Y fundamentalmente también en la universidad Por ejemplo, en la historia Entra, en la antropología Entra, ¿no? Y son temas que nuestros Que tenemos que reflexionar Y proyectar Esa es la idea, ¿no? No simplemente tenerlos Mi propósito siempre ha sido O sea, nuestros abuelos Tenemos generalmente Ahora en el altiplano Los abuelos han quedado, ¿no? Los jóvenes se han venido a la ciudad, ¿no? Y estos abuelos se están muriendo Como ya de edad se mueren Y también se mueren también nuestros valores, ¿no? Entonces tenemos que escribir Tenemos que fundamentar Esa es la cualidad, digamos De reeditar y seguir comunicando El concepto ahí, ¿no? Tiene un enfoque ético, moral, ¿no es cierto? Es decir, el comportamiento, ¿no? El comportamiento del bienestar de la comunidad Y un detalle más Que tal vez te comento Este libro Varias veces fuimos Mostrando en diferentes universidades de México En casi las tres universidades Próxima semana Estamos presentando En la UNAM En el marco de De la reunión Seminario Internacional EPA Significa Epistemología Andina ¿No? Somos un Un conjunto de universidades Que encabeza La Universidad Central De Quito De Ecuador Está también Sí, Carlos Palma Del Perú De Chile Creo que está Antobagasta El de Bueno Tenemos una universidad Y de México Ah, de Colombia Tenemos a la Universidad Central Del Valle Cali Cali, Colombia ¿No? Entonces nos reunimos Y este año estamos reuniéndonos En México En la UNAM ¿No? Y en el marco de ese evento Se va a presentar la obra Tengo entendido que este libro Va a ser presentado En la carrera de historia ¿Verdad? También Eso Mañana presentamos Como primicia Primicia mañana Porque el director me ha dicho Lo haremos aquí en Bolivia Y después te vas Gracias hermano Entonces mañana A las 11 Estamos organizando La primera La Sí, la inicial presentación En la carrera de historia ¿No? En la carrera de historia En el salón Antes llamado Aguaya Ahora se llama Felipe Quism ¿No? Felipe Quism Estamos allí Vamos a entregar Algunos Sí, algunas Algunos Algunos libros De forma gratuita También A los compañeros Así es Muchas gracias A las personas A los jóvenes Y niños Que les interese el libro Porque yo sé que a muchos Les está interesando Y les llama la atención ¿Dónde podemos adquirir Los libros O a qué número De referencia Podemos encontrar? Están en la venta Tengo Los compañeros Que están en las calles ¿No es cierto? Haciendo feria Son los que entran Directo ¿Por qué? Generalmente Cuando entrego A librería Lo suben Casi 70 Un 50% Por ejemplo Los libros Que entrego A librería Ya digamos Armonía Lo tengo ahí Pero lo sube O sea Por ejemplo Tengo que vender Digamos esto A 20 pesos 40% Entonces yo les digo A los compañeros Que están en las ferias De libros Que están aquí En nuestra salida Son los dos Tres compañeras Compañeros Que lo venden Y les digo No tienes que subirlos Si quieres ganar Entonces los cuantos Cinco pesos Máximo Diez pesos Más No duplicar Así Entonces Estamos en las ferias ¿No? Quiero que Mi criterio No es ganar dinero No es mi conducto Mi compromiso No es ganar dinero Sino es difundir Nuestra cultura Así es Muchas gracias Señor Juan Jaime Vargas Condor Usted es el autor Del libro Aini Que está dedicado Al enfoque étnico Y moral Le agradecemos mucho La presencia Y ya saben Ustedes pueden adquirir El libro En las ferias En las ferias Mañana ya saben Se va a hacer La presentación oficial En la carrera de historia A las 11 horas Así que usted puede pasar Y puede adquirir Así directamente También puede dar autógrafos Aquí no hay ningún problema Les van a estar brindando Todo esto A usted Ya sabe Siempre y cuando Usted adquiere el libro Y adquiera el conocimiento Y adquiera el conocimiento ¡Gracias!